Hola amigos Sport Dream, bienvenidos al video Purgen Alianza Lima, quienes se van, quienes se quedan y que pasará después de la vergüenza en el estadio Alejandro Villanueva, vamos y las repercusiones luego de la victoria de Universitario Deportes frente a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva siguen a la orden del día, como se recuerda la vergüenza en la que se convirtió el club íntimo tras este partido o la pagó en matute está trascendiendo las fronteras ya que en todo el mundo se viene comentando la desastrosa decisión de bajar la palanca en el estadio y no dejar que el rival de toda la vida festeje su merecido campeonato, sin embargo, eso traería sanciones, así lo informaron en América Televisión. Lo que tenía que terminar como una fiesta con todos los reflectores en la celebración de Universitario de Deportes, se convirtió en un apagón escandaloso que empaña el espíritu de la deportividad. Apenas Edwin Ordóñez dio el pitazo final, se apagaron las luces en el estadio Alejandro Villanueva, dejando el recinto deportivo en total oscuridad y tratando de opacar la celebración del cuadro merengue que ganó un título nacional luego de diez años. Pero los festejos pasan a segundo plano, pues lo más importante era salvaguardar la integridad del cuadro visitante e incluso los mismos asistentes blanqueazules. Esta situación pudo desencadenar una tragedia, ya que al momento en que la delegación Crema se dispuso a dar la vuelta olímpica, hinchas invadieron la cancha y trataron de atentar contra los futbolistas. Tito Ordóñez, delegado de Alianza Lima, dio su explicación. Esas decisiones no nos corresponden a nosotros, de tomar decisiones de no premiación, de apagar las luces, esas no son decisiones. Haber apagado las luces no es una decisión del club. No es una decisión de la institución, obviamente. La Liga de Fútbol Profesional se pronunció y aclaró que por motivos de seguridad, al producirse el corte de energía eléctrica, se acordó no realizar la premiación en la fecha programada. Y que esta situación lamentable afectó a la Liga, a sus patrocinadores y a la transmisión de la ceremonia. Por lo tanto, la premiación será el domingo a las 3 de la tarde en el Estadio Monumental. La verdad que ya se ha hablado mucho del tema legal. Yo estaba revisando un poco el Código Penal, igual este es un trabajo para los penalistas y también para el Ministerio Público en cuanto a la investigación. Y este es un delito contra la seguridad pública. Es así, si bien es cierto, no es tan específico sobre el accionar de bajar la luz, igual hay que encontrar, ¿no es cierto?, un precedente o algo similar o alguna interpretación extensiva de las diversas normas porque este atentado contra la seguridad pública se dio. Felizmente no acabó en tragedia, que sería un agravante. Y sí hay que encontrar al o a los responsables. Yo no me voy a comer el cuento, he tratado de hablar con gente de Alianza, no he tenido la posibilidad, pero no me voy a comer el cuento que no ha sido una decisión dentro de Alianza. Porque quien bajó la palanca, por decirlo coloquialmente, sabía qué hacer, cuándo hacerlo y en qué momento. Por orden de quién o de quiénes habrá que investigar. Pero las personas que están involucradas en esto tendrán que estar sancionadas con el peso de la ley. Porque lo que ha ocurrido ha sido terrible y felizmente no ha pasado a mayores. Esto desde el lado legal, desde el lado deportivo, ha sido una vergüenza. Una vergüenza nacional e internacional que ya está dando la vuelta al mundo y que va a seguir dando y que está empañando también lo que es Alianza. El propio dirigente, el propio administrador está atentando contra su propio club porque está manchando su historia, no es así, está manchando la deportividad que siempre uno pregona. O sea, el dirigente, administrador o los que han intervenido en esto están manchando lo que es Alianza. Y felizmente muchos jugadores y exjugadores de Alianza están pronunciando, rechazando tal situación. Porque así como hay que saber ganar, hay que saber perder. Y lo que han hecho ayer es también darle un mensaje, sobre todo a los chicos, a los niños, de ser malos perdedores. La verdad que lo de ayer ha sido vergüenza terrible. Y los que están atrás de esto, que ya dije, legalmente tienen que ser penados como corresponde, también tienen que ser alejados de la institución. O sea, ese tipo de dirigentes, dentro de la justicia deportiva, ese tipo de dirigentes no están más en el fútbol peruano. No tienen que estar más. Ya después la justicia ordinaria, la penal, se encargará de ellos. Pero la deportiva tiene que eliminarlos, eliminarlos de esto, de la dirigencia futbolística. No tienen que estar más. Se tiene que condenar inmediatamente, investigarlo y condenarlo inmediatamente. El lado del fuero deportivo y el fuero judicial, que vayan de la mano, en paralelo. Pero ambas sanciones tienen que estar, y a la brevedad de lo posible, por supuesto. Reitero, felizmente no ocurrió una desgracia. Con el público, que justamente es hincha de Alianza, que fue al estadio, o sea, los propios dirigentes pudieron atentar contra sus propios hinchas. Niños, ancianos, personas, adultos. Y también contra los jugadores universitarios. Porque algunos hinchas se metieron a la cancha. Y pudieron atentar contra la vida, la salud de los jugadores de universitario. Que tenían todo el derecho de festejar, de celebrar. Porque les costó ir a Matute, les costó todo el año, les costó volver a campeonar. Y quiero, la verdad, saludar a Jan Ferrari. Porque, bueno, puedo hacerlo público ya, porque ya se hizo, ¿no? Esto tuvo que viajar de emergencia por una operación. La verdad que ya le escribí también a Jan, porque lo estimo y lo aprecio mucho. Y la verdad que felicitaciones a Jan y a la dirigencia de universitario por este título. La verdad que sí. Y a todos los hinchas universitarios tienen todo el derecho de festejar. Y además, otra cosa que me olvidaba, comercialmente ha atentado la dirigencia de Alianza con lo hecho ayer. Porque todas las marcas que esperaban la exposición, todos los que están involucrados en una premiación de una final, han sufrido, obviamente, un daño. Un daño que tiene que ser reparado. Que tiene que ser reparado por Alianza. El estadio va a sufrir sanciones. No sé si toda la apertura Alianza no jugará en su estadio. No sé si toda la apertura Alianza jugará sin público. Ya verá esto la federación, qué cartas toma sobre el asunto. Pero sanciones inmediatas tienen que haber. Y lo que ha hecho Alianza ayer es perjudicarse a sí mismo. Ya causó perjuicio, obviamente, no campeonar. Pero todo lo hecho con el apagón ha sido una ola de malas decisiones que van a ser contraproducentes económica, penal y deportivamente contra Alianza Lima. Incluso, ¿por qué no? Hasta la Comebol podría pronunciarse que Alianza no juega en Matute en Copa Libertadores. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es terrible lo que ha pasado. Creo que el que ideó esa palomillada no se dio cuenta de semejante estupidez. La verdad. Bueno, ¿quién o quiénes? Y hasta ya habrá que descubrirlo. Si bien hasta la grabación de este video no hay sanción por parte del club blanqueazul, si habría por parte de la liga, ya que esta exposición a las personas en el estadio haría que reciba una fuerte sanción de cierre de puertas por algunos partidos como local del torno de apertura del 2024. Por lo pronto, la fiscalía abriría investigación por presuntos delitos de exposición de los ciudadanos y policías al peligro lo ha acabado el clásico. Veremos a quienes se encuentran culpables en este vergonzoso hecho. Aunque ahora lo que preocupa a los hinchas íntimos es la purga en el plantel de Alianza Lima al próximo año. Al respecto, el primero que saldría sería el técnico uruguayo Mauricio Larriera. Así lo mencionó el periodista deportivo Alfredo Canchaya. Última hora. Jugadores de Alianza Lima criticaron el planteamiento de Mauricio Larriera, quien no seguiría en el club por decisión propia. Tras esto, se estaría oficializando en las próximas horas la salida del técnico Charruga, quien prohizo en el peor momento de la temporada. Sin embargo, jugadores como Brian Reina tampoco seguirían en la victoria. Y esto se entiende tras estas fuertes aclaraciones. ¿Crees que hay responsabilidad del técnico en lo que se hizo desde el principio? Ustedes, ustedes saquen sus conclusiones. Lo único que sigo es que no me parece, no me parece porque yo he venido sacándome la mierda para estos partidos y no es posible que para mí no arrancar. A mí me jode mucho esto, yo estoy como la mierda ahora, estoy como la mierda. Las cosas están así y ya está, ya está. ¿Se lo has hecho saber a la Riera? ¿Se lo has hecho saber a la Riera? No, porque yo creo que en todo el año no se me acercó a hablar conmigo y tampoco yo no puedo hablar con él ahora. ¡Venga, por ahí! ¡Venga, por ahí! Ya les avisamos desde hace meses que se viene la Real Purga en Alianza Lima, empezando por todos los extranjeros. Andrés Andrade, Pablo Zabaj, Santiago García no seguirían en el 2024, mientras que Gino Peruzzi y hasta Hernán Barcos estarán en evaluación, donde lo único que puede salvar al pirata sería que se nacionalice como peruano para que no ocupe clase extranjero el próximo año. Luego de eso, varios jugadores nacionales dejarían la institución blanca azul, empezando por Cristian Cueva, y habría sido informado que no sería el próximo año y por eso su entorno estará buscando dónde jugar en el 2024. Y el siguiente que sería por la puerta falsa sería Cristian Benavente, que no juega desde el año pasado y se la pasó casi de vacaciones todo el 2024 en España. Otro de los que acaba contrato, ellos en el Bayón, que en todo el año su rendimiento ha ido decreciendo. Lo mismo pasa con Añelo Campos, que si bien tuvo buenas actuaciones en la cancha, sus problemas fuera de ella le restarían posibilidades de sin la victoria. A él también lo seguirían Einson Chávez, Aldey Rodríguez, mientras que Jairo Concha se iría vendido a otro club, donde todo apunta que sería la U si no consigue algún equipo en el exterior. Así también le pasa a Brian Reina, que se dio que desde que le negaron irse al Grêmio Porto Alegre a medio año, se quedó con esa amargura en las piernas e hizo poco para volver a hacer la figura no ofensiva que fue en la apertura para Alianza Lima, por lo que la agencia habría decidido venderlo sí o sí en este mercado de paz. Luego de eso, todos estén en evaluación, sobre todo los que acaban contrato este diciembre. Lastimosamente, jugadores que han sido decepcionantes como Gabriel Costa o Carlos Zambrano, seguirían en la victoria, aunque quién sabe si con el nuevo técnico que vendría, los tomaría en cuenta o decidiría prestarlos a otro equipo. Lo mismo pasaría con su flamante primer refuerzo el próximo año, Kevin Cerna. El colombiano fue elegido por Mauricio Larriera, que se iría estas próximas horas, por lo que la pregunta ahora es, ¿el que venga lo tendrá en consideración o no? Veremos. Pero el que también debería dar un paso al costado, sería José Bellino, el gerente deportivo de Alianza Lima, que es señalado como uno de los principales responsables de este fracaso en el 2023. Veremos si presenta su renuncia, como cuando lo hizo en el 2022, luego de la vergonzosa goleada de 8-1 en el estadio Monumental, porque si bien esto no fue una goleada como tal, la vergüenza que sufría ayer es de esa magnitud. Esperamos que también señalen a los que toman decisiones en Alianza Lima, porque hasta ahora está pasando por Aguatil. Bueno, esta fue la información que les dábamos al respecto de lo que se sabe hasta ahora en Alianza Lima, que es básicamente una purga tremenda que va a ver, que ya se los avisamos desde hace meses, los que vienen siguiendo el canal, les avisamos que en Alianza se iba la mayor parte del equipo, sobre todo después de la apertura que ganaron, en clausura cuando empezaron con Pizquierdo, habían ya en el antiguo fondo Blanca Azul, incluso se decía que había una lista de jueves que no se irían entre ellos los extranjeros, seguidos por Mayón, por ejemplo, que había bajado de rendimiento ya en el clausura, incluso en eso desde este año también ya se pedía que al menos traigan a alguien para que lo complementen, porque se veía que no estaba haciendo ya el jord de otros años, incluso se decía que estaban tratando de negociar con Cartagena para que lo supla en ese medio campo de contención, y así como él también en Cristian Cueva, Benavente, que han hecho poco y nada en todo el año, de hecho Benavente no hizo nada en todo el año, esto de este año, Benavente prácticamente ha habido de lo que ha hecho en su carrera hace 10 años, llegó a alianza con ese cartel, con las corridas que hacían la selección, que hacían el Charleba, pero ese Benavente había pasado años y nunca se pudo recuperar, si bien algunos hinchas todavía medios románticos piden que el Benavente se quede, porque fue un buen jugador el tiempo que estuvo sano en alianza, hizo goles, algo aportó, lo que de verdad es, si bien no es tan alejado de la verdad esto, para un equipo como alianza, no te alcanzan con chispazos, no te alcanza, por todo lo que se juega alianza en la Copa Libertadores, en la liga local, no te alcanza con chispazos, con un par de bolsitos, al Suyana, al Manucci, nada más, bueno eso se requiere mucho más, y Benavente no lo ha dado, igual pasa con Cristian Cueva, que no ha dado para nada, es el real paquete, este debe ser Cristian Cueva, por todo lo que se pensaba, porque incluso muchos hablan de Gabriel Costa, con el paquete del año, de los más grandes en el año, pero siquiera Costa aportó con goles, tal vez en los partidos, si le habrá quedado grande la camiseta, y todos sabemos de los planes profesionales que tiene Costa, a nivel familiar, pero al menos en la cancha, aportó con algunos goles, más que todo en la apertura, si bien después la lesión, le pasó factura a Gabriel Costa, nunca se encontró Costa, tampoco en el equipo, pero en diferencia de Cueva, Costa si tiene contratos el próximo año, entonces va a ser complicado que lo saquen del club, teniendo contratos, algo que lo quieran prestar, pero eso depende del técnico que ingrese, antes que vaya con el técnico, el Cueva está ya casi definido, la diligencia le bajó la cabeza, esta nueva administración de alianza, con Zahuala la cabeza, le bajó el dedo a medio año, pero fue la Riera, el que por ahí decidió que se quede, que le extiendan su préstamo, hasta este fin de año, hasta diciembre de este año, así que Lerick, pero por parte de la diligencia, ellos pensaban ya sacar a Cueva, entonces con este fiasco en la final, e incluso con todo lo que supo después, las fiestas en las que estuvo Cristian Cueva, a pesar después de lo que pasó en Trujillo, luego que supo la lesión, la supuesta lesión de rodilla, que tenía Cristian Cueva, y que después no lo dejaba hacer, el jugador que era, o que le recordamos hasta el año pasado en la selección, por todo esto que está pasando con Cueva, porque la verdad es que es para hacer un video completo, nada más con él y todas las anécdotas, este año con Alianza, pero por todo esto que les explico, entonces Cueva no sería otro año, sería, o sea, acaba su contrato y no lo renuevan, y habría que saber dónde va Cueva a jugar, supuestamente tendría que volver a su club, al dueño de su pase, que es el Alfa T, y habría que ver qué pasa, si Cueva se opera a la rodilla, que está mal, si la recuperación lo hace, estando todavía a contrato con Alianza, o con el Alfa T, ahí sí hay una cosa media, que todavía está en duda, qué pasaría en el aspecto legal, qué pasaría con Cueva, si se opera antes de que haga su contrato con Alianza, o su préstamo con Alianza, la recuperación la hace con Alianza, la recuperación la hace en el Alfa T, en hace otro club, ahí está la gran pregunta, pero por parte de la vigencia Blanca Azul, está que salga Cueva sí o sí, en cuanto al técnico, hablando de Larriera, ya está prácticamente confirmado, que no va a estar al próximo año, y obviamente después del fiasco, que hizo el partido de ayer, incluso en el partido de Ida, en los dos finales, el planteamiento de Larriera, ha sido lamentable, y sus replanteamientos, no más, porque también lo que replanteó en el Monumental, a pesar de que empató sobre el final, tampoco es que hizo algo, espectacular, y ya lo que hizo en Matute, fue un desastre completo, es digno para que no sea técnico de Alianza, porque incluso en muchas declaraciones, da a entender, cuando Alianza no le da resultados, cuando empatada con el AETE y así, da a entender de que él hacía lo que podía, pero tampoco no podían exigirle mucho más, y al igual que hemos hablado con Cristian Benavente, no se puede tener a alguien que solamente pretende hacer lo mínimo para quedarse en un club, como Alianza Lima, con la presión del hinchado, que es la de Alianza, y con todo lo que arrastra esto, o sea, va a ser bien complicado que un técnico con Larriera se quede, y lamentablemente, por lo menos que esto, a Chicho Salas lo sacaron de Alianza, bueno, ahí tienen, por el maltrato que tuvieron con el técnico, si bien por parte de Salas también hubo un maltrato, se voceaba que hubo por ahí, a unos rosas con sus propios jugadores, la cosa que Alianza todo el año no se ha manejado bien, ni por el antiguo fútbol de Blanque Azul, ni por esta nueva administración, que lamentablemente queda muy mal parada con esto de la bajada de palanca, y la pago en Matute, y yo creo que también deben recibir sanción, obviamente, bueno, hasta ahora no sabemos si hay una sanción como tal por parte de la institución Blanque Azula, porque obviamente por parte de la Liga 1 va a recibir sanción, no me queda la menor duda que por lo menos un par de partidos van a ser suspendidos, no sé si un mes, no sé si más tiempo, pero un par de partidos si me queda claro, que esto va a recibir sanción por parte de la Liga, porque ya el estadio de Matute ha recibido sanción por lanzamiento de objetos, o sea, ¿se acuerdan de un partido del Monumental? Bueno, en el estadio, el año pasado cuando hizo Zuccar su festejo con la mano, pues no, entonces en ese momento también suspenderon una tribuna del estadio de Matute, ahora vuelven a, a este caso no es con lanzamiento de objetos, son que lanzaron bengalas a la cancha, pero esto ya significaría una sanción mayor, por parte de la Liga hacia la Anzalima, pero lo que yo hablo es una sanción por parte de la propia institución, pues no, porque hasta ahora lo que ha dicho, lo que ha hecho Tito Ordóñez es lavarse las manos olímpicamente, que ellos no saben, no tienen, eso no es su responsabilidad, pero ¿cómo no es su responsabilidad si son los dueños de la organización? Ellos son los que dijeron que se apague la palanca, que se baje la palanca, pues no, o sea, lo de Tito Ordóñez, ayer fue vergüenza tras vergüenza, si ya era vergonzosa la bajada de palanca, el apago de Matute, más vergonzosa es la manera como tratan de tapar a los dirigentes, que dieron la orden en alianza para que se baje la palanca, es una vergüenza tras vergüenza, pues no, o sea, es una mala decisión tras mala decisión, y hay muchas cosas más, hay muchas cosas más todavía que hay por parte de los dirigentes, está el tema de Coril, está el tema del préstamo de Gol Perú, está el tema también del antiguo Fondo Blanca Azul también, que sí, el tema de los representantes y los agentes, hay muchas cosas que están fuera de la cancha, y que están repercutiendo en el club, y que se ven, por ejemplo, y que se ven obviamente magnificadas por este apagón ayer, pero repito, hay muchas cosas en el dirigencial, a nivel dirigencial, este, Salmón Lerner, todo esto, que por ahí no están tomando en cuenta, porque obviamente todo el mundo apunta a los jugadores, a la Riera, a Bellina también, que vamos a hablar de hoy ya de él, y no se toman en cuenta a muchos dirigentes, que al menos esta nueva administración empieza, repito, lo que dije ayer, con pie izquierdo, con pie izquierdo empieza esta nueva administración Blanca Azul, yo no sé cuánto más van a aguantar, porque recordemos que en el 2020, también el antiguo Fondo Blanca Azul, fue muy resistido, pidieron que se larguen de la institución victoriana, luego del descenso en el 2020, luego ya pocos se suavizaron cuando volvieron a la, cuando salvaron el descenso en el TAS, pero, si es que, si es un fracaso más, un nuevo fracaso el próximo año, yo no sé si la hinchada lo va a aguantar, por más que sean grandes empresarios, como el señor Sabogal, Carlos Higaoca, por más que sean, en sus rubros, sean los mejores, pero a nivel deportivo, están dejando mucho que desear, repito, una, y no son de una, una, dos, fueron esos errores, en el apagón, y luego sacando, o dejando que Ordóñez, el tito Ordóñez, diga, que la institución no tiene nada que ver, por Dios, pues no, o sea, le embarran una vez, le embarran dos veces, espero que sea una tercera, o sea, esperamos que no salga a alianza, ahora con un comunicado en su red, diciendo que no, ellos no tienen nada que ver, que fue la policía, que ellos dijeron, o sea, sería ya, sería el colmo, sería el colmo, y no quiero usar improperios en este video, pero, sería el colmo, ya, que, de las pésimas, dicen en alianza, y en estos últimos meses, y en este corto tiempo, de la nueva administración, de Alianza Lima, y repito, ahí también hay que apuntar, porque ahí está la madre del cordero, muchas de las cosas que hizo un man en la cancha, en alianza, empezaron con las administraciones en alianza, del antiguo Fondo Blanca Azul, y de este nuevo Fondo Blanca Azul, en el antiguo, con por tres ajores, que no estaban al 100% físicamente, que se les unaban a medio año, como el caso de Andrade, como el caso de Zadá, como el caso de García, trayendo a paquetes como Cueva, por ejemplo, que fue más capricho de González Posada, que otra cosa, luego de esta nueva administración, que deseó renovarle a Cueva, hasta fin de año, sabiendo que estaba lesionando la rodilla, que se lesionó en la apertura, pues en abril, es el colmo, o sea, hay muchas cosas, repito, en el medio, que están haciéndose mal, y que muchos de los comunicadores, y periodistas de Alianza Lima, han tapado, les han hecho conocer, porque no querían desestabilizar el equipo, para estas finales, y que recién ahora va a empezar a hablar, o sea, no les quepa la menor duda, de que ahora va a empezar a hablar, a sacar muchas cosas, que no sabían de esta administración, o de los jugadores, o del cuerpo médico, o de la gerencia deportiva, que es José Bellina, hay que decir también, que tiene responsabilidad, en este fracaso de Alianza, si no bien específicamente en las luces, no sabemos, pero si, mucho, por traer a estos jugadores, por no hacerles una revisión médica exhaustiva, como se vio hacer, repito, por todos los que han traído, Benavente, incluso Farfán, Farfán también, en su momento, vino con Alianza, y no estaba al 100% físicamente, no le hicieron pruebas médicas exhaustivas, y así todos lo ficharon, pues no, entonces, todo eso, el caso del caballito hurtado, también, el año pasado, o sea, todo tipo de fichajes, irregulares, pasaron por las manos de Bellina, de José Bellina, y también debe ser responsable, y al menos, presentar su carta de renuncia, por lo menos eso, su cargo de posición, ya verá la institución Blanca Azul, si se la acepta o no, pero, hay muchas cosas, que se han estado haciendo mal en Alianza, desde hace ya años, con este fondo Blanca Azul antiguo, y esta nueva administración de Alianza, pero que se tapaban por las victorias, ganaba Alianza, campeón de Alianza, un campeón, bicampeón, bicampeón, entonces, todos sus tapazos, esos malos manejos, y pasaban para Guatí, pero ahora que ya no ganaron, ahí sí recién salen a poner, a tratar de destapar la olla de grillos, y hay mucho más que destapar, hay muchas cosas más, que sí repito, hay muchas cosas más, que se cocinan, en los escritores de Alianza Lima, y que, no sabemos si saldrán todas, pero sí van a salir unas cuantas, y con ellos varios jugadores, la purga se viene en Alianza, totalmente, los que van a pagar pato, son los jugadores y el técnico, ya pagó pato de la arriera, falta que salgan los colombianos, falta García, Cueva, ya salió para que estaba fuera del club Cueva, Benavente, vamos a ver qué pasa con los referentes, como Bayón, Barcos, por ejemplo, Campos también, que tuvo problemas fuera de las canchas, y hablando de problemas fuera de las canchas, lo de Zambrano también, la fiesta, junto con, bueno, ya sabemos todo lo que pasó, ese cumpleaños de su esposa en Zambrano, lo que pasa con Garrel Costa, y sus pruebas personales, o sea, hay muchas cosas que, que el nuevo técnico, y la nueva gerencia deportiva, supongo que Bellina, no se quedará al cargo, este, van a tomar decisiones, y verán si hace una purga, al 100%, al 90%, al 50%, pero de que hay purga, hay purga, eso no le quede, la menor duda, esperemos que tomen buenas decisiones, porque repito, la pretemporada del 2024, ya inicia en un mes, en Alianza, o sea, máximo, la quincena de diciembre, ya están nuevamente, entrenando para el 2024, porque, recuerden que, de eso, caerá un mes, nada más, la nueva liga 1, empieza en la quincena de enero, supuestamente, y esto ha pedido el técnico, Juan Reynoso, porque quiere que el último, el último semestre del año, sobre septiembre, ya la liga esté por acabarse, porque empiezan nuevas eliminatorias, encima de eso, la liga quiere poder, un torneo intermedio, como era la copa bicentenario, encima de eso, está a la par, la copa américa, entonces, el calendario va a estar, recontraocupado, va a estar, va a ser bien complicado, que Alianza, tenga mucho más tiempo, para empezar, a reestructurar, o sea, en los próximos días, si no son horas, van a empezar a, rodar cabezas, y van a empezar a filtrarse, los jugadores, o confirmarse ya los jugadores, que no van a ser en Alianza, de acá, ya les confirmamos unos cuantos, por exactos casos, Cueva, Benavente, Bayón, Andrade, Zabaj, veremos qué pasa con Andrade, porque así como él, igual está el caso Cristian Cueva, y su lesión, su operación, y cómo hace su recuperación, si con Alianza, si fuera ellos, si lo escriben o no lo escriben, pero la cosa, es que en Alianza, hay nuevos aires, vamos a pasar a otro, bueno, pero dime tú, qué piensas al respecto, qué crees con Alianza, quién se quedará, quién seguirá, el club de la victoria, ya sabes que los comentarios, son todos tuyos, los leo a todos, y les respondo a todos, ya sabes que estás, en el verdadero canal, de todo el fútbol peruano, si te gustó el video, de like, comparte, suscríbete, campanita, nos vemos, mañana más tarde, toda la semana, chau, 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 Gracias.